¡Curiosidades y más presenta! Madre de Geraldine Bazán dice que Gabriel Soto es su Sugar Daddy. Pues tal parece que la señora Rosalba no le ha hecho para nada caso a Geraldine Bazán cuando le dijo que no abra la boca. Y es que ahora la madre de Geraldine Bazán, doña Rosalba Ortiz, habló nuevamente sobre Gabriel Soto y esta vez reveló cuál es la responsabilidad financiera que tiene con sus hijas, Elisa y Alexa. Él solo ve a las niñas dos veces al mes. Su preocupación económica va a ser hasta que cumplan 18 años. Es decir, que mi hija tiene que trabajar desde ahorita para pagar la carrera profesional. Tiene que preocuparse por la crianza y la educación profesional de mis nietas, dijo en un encuentro con la prensa en el que se encontraba suelta la sopa. La señora Rosalba Ortiz imploró a los periodistas que cesaran el ataque y dejen de inmiscuirse en la vida de su hija. De verdad, yo les pido que ya no relacionen a estas personas, Gabriel e Irina, con mi hija. Déjenla crecer. Además, también doña Rosalba pidió a los medios que ya no vinculen a su hija con su expareja, ya que la actriz debe estar cuidando todo el tiempo lo que escuchan sus hijas. Finalmente, la responsabilidad y la custodia completa la tiene Geraldine Bazán y con tanta cosa que sale, ella no puede estar trabajando, estar lidiando con los medios. ¿Qué les puedo decir? Está preocupada porque sus hijas no estén oyendo ni viendo estas cosas y la verdad, yo les pido a todos que ya no relacionen a estas personas con mi hija. Déjenla crecer, contó la señora Rosalba. La señora criticó la actitud de Gabriel Soto al buscarse una novia más joven que él, lo calificó de sugar daddy, término con el que se le conoce a los hombres mayores y exitosos que procuran relacionarse con mujeres jóvenes. En la entrevista, la madre de Geraldine aprovechó el momento para manifestar que Gabriel Soto no hizo bien las cosas, por ello no debería ser considerado como un ejemplo a seguir. Es un terrible o buen ejemplo de lo que deben hacer los jóvenes y los sugar, como dicen, para conseguir una relación, no mentirles, decirles que no tienen ninguna relación, que les une un papel y que son infelices. En la entrevista, la madre de Geraldine aprovechó el momento para manifestar que Gabriel Soto no hizo bien las cosas, por ello no debería ser considerado como un ejemplo a seguir. Aunque en un inicio se negó a hablar de Irina Baeva, finalmente la señora respondió al comentario que hizo la intérprete rusa sobre llevar la convivencia en paz con Geraldine. Pongan el mmmm sonido de censura, el que a hierro mata, a hierro muere. Irina, te estás agarrando de otras personalidades, de Vanessa Guzmán, de no sé quién para que hablen de ti, pero es que no lo estás haciendo bien. Tú dedícate a trabajar en silencio y vas a ver cómo vas a tener otro resultado. Ella lo sabe y lo ha aprendido. El estigma no se lo va a quitar, sentenció la mamá de Geraldine Bazán. Pero ahora Geraldine se encuentra soltera y concentrada en sus proyectos profesionales como el estreno de la película Los Leones y el reality Casa de Palma TV. ¿Y tú qué opinas de todo lo que habló la mamá de Geraldine Bazán? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.